¡Hey DJ! Quiero escribirte una carta Que te encuentres en el proviso Justo abajo de la almohada Soñados, sueñitos Soñando, sueñitos Enamorados, ilusionados Me pongo loco cuando te hablo Súper soltados, desentimientos Hoy declaramos de lo que siento, vida ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Uno, dos, tres, tres! Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me ha roto sobre ti Salto en la música, entro en un cuerpo Cometa, Heini, Cotula y el sueño Tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Yo les voy a contar lo que puede pasar Que nos saben buscar la mujer ideal Que conté una mujer a la que supe amar Súper de verdad que era una loca al amar Yo les voy a contar lo que puede pasar Que nos saben buscar la mujer ideal Que conté una mujer a la que supe amar Sabes de verdad que eres una loca la más Sácate primero la chaqueta, sácate segundo la corbata, sácate tercero la camisa, los zapatos y los pantalones me dicen Sácate primero la chaqueta, sácate segundo la corbata, sácate tercero la camisa, los zapatos y los pantalones Si me tira en la cama me quita los zapatos, me quita la camisa, también los pantalones No, 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 loca sí, no Me tira en la cama, me quita los zapatos Me quita la camisa, también los pantalones No, 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 loca sí, no Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca DJ Matías Trejo, en acción Yo tuve un gran amor Que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Y ahora no la recuerdo Con su sonida tan malvada Siento que de mi amor Viste por el lado de mí ¿Quién estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un rebolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Ancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Besos que de esos que yo tracé para mi destino ¿Quién? ¿Quién se lleva mis besos? Que, que, quien, quien se roba mi vida Que, 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 ya no me digas que Que, que, quien se lleva mis besos Que, que, quien se roba mi vida ¿Quién? 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 Ya no me digas qué Se me ha perdido el corazón, es el que lo tiene por favor Que lo devuelva, yo lo tenía junto a mí Llegó la puerta de su amor, estaba abierta Se fue volando de tanta ilusión De esas que llevan toda la rara son Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón, por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no está vivo? Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva, yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor, estaba abierta Llegas muy triste, ya estuviste en mi corazón Llegas muy triste, ya estuviste en mi corazón Llegas muy triste, ya estuviste en mi corazón Luego me cuentas, que lo sigues amando Luego me cuentas, que lo sigues amando Puedes confiar en mi, soy tu amigo sincero Puedes confiar en mi, soy tu amigo Y sigues estando enamorada, aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada, pero él te olvidó y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Música Estás esperando para reclamarte Música 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 Lleva con valor tu cruz, y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Muévete negra, muévete negra, muévete negra, muévete negra Y dice Si, 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 no, 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 ay, ay Bueno, y llegó la fiesta cumbia en veras Llegó la fiesta cumbia en veras, allá en la playa el majagual Iremos todos con careta, para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia en veras, allá en la playa el majagual Iremos todos con careta, para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y dice Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Muévete negra, DJ Matías Trejo ¡Gracias!